Para mí es muy importante estudiar biología en el CES porque pienso que una de las ventajas que tiene el CES es que tenemos una educación muy personalizada, pues los profesores siempre están pendientes de nosotros, siempre están diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, orientándonos. Otra de las ventajas que tiene el CES o estudiar biología en el CES es que tenemos un convenio con la Escuela de Ingenieros y esto nos diferencia de otras formaciones en otras universidades porque salimos con muchísimos conocimientos en las ciencias básicas como química, matemáticas. Otra de las ventajas es que el CES nos educa tanto para ser biólogos de laboratorio, biólogos moleculares, biólogos de campo, pues ya lo que uno decida o quiera hacer también nos puede traer otras ventajas como estudiar en el exterior, tú decides dónde quieres hacer tu pasantía, si quieres ir a hacer un semestre a otra universidad, ya sea acá en el país o fuera del país, tú decides dónde la quieres hacer. Quiero invitarlos a estudiar en el CES, pues me parece que tiene muchísimas ventajas y también quiero que vengan y conozcan la infraestructura, los laboratorios que poseemos, ya que no solamente tenemos la sede en el poblado, sino también la sede de Sabaneta y muchísimas otras ventajas que tiene el CES con el lugar y con la gente, el espacio, la biblioteca, son espacios muy agradables para nosotros.